¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Ni no Kuni, la ira de la bruja blanca. Bueno chicos, acabamos de llegar a Almuhid, que es donde lo dejamos en el capítulo anterior, y vamos a empezar a explorar esta nueva ciudad en la que tenemos que encontrar a un hechicero, un mago, que nos enseñe y seamos el mejor mago del universo para derrotar a Sadar, por supuesto. Y bueno, no me enrollo más y os dejo ya con el capítulo de Ni no Kuni. Bueno chicos, pues eso, que estamos aquí en Almuhid, que acabamos de llegar, hemos dormido allí en la residencia. He pillado este cofre de aquí, ¿vale? Yo no lo habíamos pillado ayer. Y vamos a entrar aquí en la tienda esta de armas para ver si nos venden algo interesante. ¿Vale? Vamos a darle caña. Un cliente, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero ya sabrás lo importante que es ir bien armado en estos tiempos que corren. Bueno, no os quedéis cortos. Llevaos algunos de nuestros artículos exclusivos antes de que vuelen. Vale. Tenemos para Mierdín la espada de hueso o la daga de Silex. Vale, yo creo que le voy a dar la espada de hueso. Luego tenemos la lanza para María Juana. Que nos sube el ataque, pero nos baja el ataque mágico. Yo creo que eso lo voy a dejar como está. El hacha que no nos sirve para nadie. El mazo que no nos sirve para nadie. Y las garras bestiales que las vamos a comprar porque nos valen para Melio, para el mono. Y no tenemos ningún arma con él. Y luego tenemos armadura. Que nos valdría el atuendo de mercader solo para esta. Que nos daría armadura más cuatro. Vale, lo podríamos comprar. Lo equipamos aquí a María Juana. El manto que me da igual. Esto que nos vale para el mono. Y le subimos de nivel. Y el escudo que nos vale para Mierdín. Vale, perfecto. Tenemos el escudo, tenemos esto. Y luego aquí de cosas guays tenemos escama rígida. Una escama impermeable muy apreciada por su resistencia. Es muy difícil de romper o curvar. Vale, esto nos valdría para Oliver. Luego tenemos la insignia de Bravucón. Insignia de esfuerzo. De robustez. O inflexible. Protege de la inconsciencia si tienes muchos puntos de vida. Vale, pues vamos a comprar. Vamos a comprar esto de la inconsciencia, ¿vale? Ya me he quedado sin blanca. Se lo ponemos aquí a Mierdín. Y ahora vamos a terminar de equipar. Cositas. Porque sé que no he equipado todo. Escudo de cuero, ¿vale? Y le vamos a poner. La espada no la hemos puesto. No la hemos comprado al final. Pero las garras sí las hemos comprado. Para aquí no le podemos poner nada. Y Oliver tampoco le podemos poner nada interesante. Vale, vamos a vender cosas. Porque tengo cosas que no vamos a utilizar. Las voy a vender y así sacamos algo de dinero. Vale, vamos a vender, por ejemplo, garras bestiales. Con descarcha. Claro, pero eso no lo puedo vender. Aquí me sale todo. Ah, que tengo dos escudos. Vale, aquí no voy a vender nada. De aquí tampoco. Y esto tampoco lo vendo, ¿vale? De momento lo demás me lo quedo. He vendido solo las cosas de equipo que no necesitamos. Venga, vámonos de aquí. Y vamos a ir a lo del envíos express o como se llame. Que tendremos aquí también alguna misión o algo en el tablón de anuncios. Que podremos completar, seguro. Vale, vamos a hablar aquí con este buen hombre. Bienvenido a Recados Express. Cacerías. No tenemos ninguna. Recompensa no tenemos. Tampoco. Vale, vamos a ver el tablón de anuncios. A ver qué tenemos aquí. Vale, nuevos recados que completar. Tenemos. En Almujiz hay una pareja de mercaderes ambulantes que está teniendo una acolorada discusión. Una mujer preocupada por su marido. Y junto a las fuentes de leche de Almujiz hay un mercader que parece preocupado por algo. La otra misión ya la teníamos. Perfecto. Pues vámonos de aquí. Vamos a ver esas misiones secundarias. A ver de quiénes son. A ver. Vamos a ver. Voy a echar un vistacillo por aquí. Aquí no es. Porque nos saldría el icono azul parpadeando, ¿vale? Tendrá que ser por aquí. Vale, ¿y esto qué es? ¿Otro comercio? ¿Otro comercio? ¿Quién anda ahí? Ah, hola. ¿Cómo puedo ulularte? Digo, ayudarte. Vale, esto es lo de siempre. Vale, me vende regalos y cosas. Regalos e ingredientes. Vale, elimina las maldiciones. Elimina el sueño. Cura la ceguera. Bueno. Buenas tardes. Ahí, tenemos aquí un cofre que también hay que pillar. Sándwich. Perfecto. Vámonos para afuera. Tendríamos ahí alguna misión que otra. Vale, tenemos aquí a este que le pasa algo. Ah, no sirve de nada. Me tienes sin cuidado. Déjame en paz. ¿Qué te ha pasado? Estabas tan lleno de energía cuando salimos de Villacascabel. ¿Va todo bien? Veréis, somos mercaderes, pero desde que llegamos a Almujiz mi marido ha perdido el deseo de vender. Y nos costó tanto marcharnos de Villacascabel para recorrer el mundo y conseguir dinero para abrir la tienda de nuestros sueños. ¿A quién le importa la tienda esa? Venderme supone mucho esfuerzo. Se acabó. Esto no pinta nada bien, ¿verdad? Para mí que nuestro amigacho está de bajón. Uf, ya veo que no vas a hacer nada. Tendré que trabajar yo por los dos, ¿no? Eso o podemos arreglarle el corazón. Basta con una ración generosa de entusiasmo. ¿Tú crees? Sí. Vale, aceptamos la tarea y tenemos entusiasmo además que lo cogimos. Sí, tenemos que curarlo. No podemos dejar en la estacada a quien necesita nuestra ayuda. ¿Tú crees? Venga, movamos el trasero y vamos a buscar entusiasmo que ya tardamos. Vale, pues le entregar corazón y teníamos entusiasmo. Así que se lo damos ya directamente. Y para ti todo el entusiasmo. Y misión completada. Tenemos ya... Un sellito más o dos. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Ah, sí. Tenemos que ganar dinero para abrir la tienda de nuestros sueños. A trabajar. Mi amor, vuelves a ser tú. Menos mal. Lo siento, cariño. ¿Estabas preocupada? ¿Cuánto lo siento? Ya me encuentro mejor. ¡Hala, a trabajar! Ceperlas. Lo hemos curado. Gracias por vuestra ayuda. Os merecéis un regalo especial. Vale. Tres anticegueras y cien guilderes. Y dos sellos. Que si no tengo mal las cuentas, hemos conseguido otra cartilla. Así que la podríamos canjear. Vale, y aquí tenemos... Bienvenidos. Vaya, qué capa tan elegante. Aunque no es la moda que llevan los almuhienses esta temporada. ¿Por qué no te actualizas un poco con nuestras telas? Tenemos precios para todos los bolsillos. Compra o te arrepentirás. Caracoles, mira qué preciosidad. Una capa nueva. Oye, Oli. Que no hemos venido a comprar trapos. ¿Qué te crees? Que nos sobran los cuartos. Oh, un duende. ¿Cuánto estilo? Tengo algo aquí que te va como anillo al dedo. Espera, es perfecto. ¿Tú crees? Sí, tienes razón. Menudo maniquí estoy hecho. Sí, Pi. Esto lo siento. Oli, me he emocionado un poco. La verdad es que esta muchacha sabe vender. Pase ni vean. Telas de calidad para alegrarles la primavera. Pase ni vean. Mira, el relicario está brillando. Y creo que sé por qué. Esta moza tiene más entusiasmo que el patio de un colegio. Disculpe, señora. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Qué quieres, jovencito? ¿Te interesa la suavidad de nuestras telas? Te puedo hacer un precio excelente. No, no es eso. Me preguntaba si nos podría prestar un poco de entusiasmo. Oh, qué cosas tan extrañas dices. Mi entusiasmo y mi sonrisa son gratis. Llévate todo lo que quieras. Es usted muy amable, señora, pero solo necesitamos un poco. Guardar corazón. Y guardamos aquí un poquito de entusiasmo. Perfecto. La esencia misma del ánimo y la inspiración. Vale, pues ya tenemos otra vez entusiasmo. Y no hemos usado el de aquí. Porque esto estaba aquí precisamente para que lo usáramos con el otro tío. Uy, qué sensación tan rara. Ahora tengo aún más ganas de vender y vender. Vale. Bueno, chicos, pues aquí tenemos al señor que hemos venido a ver. Pero antes de hablar con él, voy a echarle un ojo a esto. Porque me dan una anticeguera. Perfecto. Vale, vamos a hablar con él a ver qué nos dice. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Verdad? 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 Como uno, ¿Verdad? 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 ¡Verdad in bush! Me la newspaper. Es mi resa. Es Dios me la que-'Verdad. El hombre es algo que debemos. No. No. Yo no. Yo no. Yo no. No quiero que me quiera que me quiera. Quiero que viviera a este niño y a los dos. ¿Solón? No... No me parece que me quiera. ¿Eh? No me quiera que me quiera que me quiera. No me quiera que me quiera que me quiera. Porque me quiera que me quiera. ¿Qué? ¿Me quiera? Sí. De acuerdo. ¿Qué es eso? Quiero que me quiera que me quiera que me quiera. ¿Eh? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me quiera! ¡No me quiera que me quiera que me quiera que me quiera que me quiera! Me quiera que me quiera que me quiera. Me quiera que mí quiera que me quiera. ¿Por qué? ¿Puedo hacerlo? Es tu mundo. El problema de tu alma es que hay que tener tu alma de tu mundo. Vamos a volver y vamos a buscar a tu alma. Sí, vamos a ver. Si lo decidimos, vamos a volver a uno. ¿Sabéis quién es en nuestro mundo el alma gemela de esta? Porque yo sí lo sé. Es la niña esa que se asomaba por la ventana. Vale, pues en principio hemos llegado hasta aquí. ¿Quién eres? Vale, vamos a hacer las misiones secundarias de aquí antes de seguir, ¿vale? ¡Ojo! El mapachín ya es un superviviente. ¡Bienvenido! ¡Ay, qué desgracia! ¿Cómo va a sobrevivir mi cariñín? Pero muchacha, ¿qué te ha entrado? Mi maridito, mi cuchicuchi, se ha marchado a la arboleda dorada a recoger champiñones. Y se ha olvidado de llevarse la comida. ¡Caramba, menuda catástrofe! ¡Vaya, qué mal! Tiene que estar pasando hambre. ¡Ay, seguro que está muriéndose de hambre y no me atrevo a llevársela por las bestias que andan sueltas por el bosque! ¿Qué puedo hacer? La arboleda dorada es el bosque por el que vinimos, ¿no? Aquel en el que había champiñones gigantes. Ese mismo oli, un bosque exuberante con una flora y una fauna que quitan el hipo. Es un buen lugar para ir en busca de manduca. ¡Ah! ¿Habéis estado en la arboleda dorada? Entonces necesito pediros un favor urgente. No quiero causaros ninguna molestia, pero es una cuestión de vida o muerte. Por favor, llevadle la comida a mi querido esposo. ¿Vale? ¿Quiere que se lo llevemos a la arboleda dorada? Claro, eso está hecho. ¿Me ayudaréis? Os debo la vida. Tomad. Esta es la comida que he preparado con mucho amor a mi capullito de alelí. Aunque os asalte la tentación, ni se os ocurra probarlo. Este plato es solo para mi pichurri. Merienda romántica. Vale, chicos. ¿Vamos a hablar también con esta mujer? No sé qué vamos a hacer. Esto es malísimo para el negocio. Nefasto. ¿Qué le sucede, señora? Hay un grupo de cráneos merodeando por los alrededores. Los comerciantes viajeros que nos traen productos frescos están siendo atacados. Temo que se corten nuestras líneas de abastecimiento. Ojalá alguien se hiciese cargo de esas abandijas esqueléticas. Parece que necesitan nuestra ayuda, Oli. ¿Qué hacemos? Pues sí, vamos a asumir la tarea. No se preocupe, señora. Yo me encargo de espantar a esos cráneos. Tranquilo, jovencito. No estamos tan desesperados como para mandarte a una misión tan suicida. Se equivoca, señora. El muchacho cuenta con la ayuda del alto gran maestro de los duendes. Así que no le va a pasar nada. ¿Y qué vas a hacer exactamente, pequeñín? ¿Morderles la pierna hasta que se vayan a la pata coja? Jiji. Jiji. Muy buenas, Yago, por cierto. Eh, pero ¿cómo se atreve? ¿A la pata coja o arrastra? Se lo aseguro. Oli, han puesto en duda nuestro honor. Tenemos que darles a esos huesudos un palizón de horda. Vale, vamos a por ellos, triple. Como queráis. Si derrotáis a 10 cráneos, me imagino que nuestros proveedores serán capaces de llegar hasta aquí. Vale, chicos. Tenemos todo lo necesario. Por ahora. ¡Ojo! Mirad quién es. Es Horacio. Vamos a tirarle la magia esta de... ¿Cómo era, chicos? Medium, ¿no? Ahora sí. Antes no funcionaba. No sé por qué. Amichis. Muy buenas. Me alegro de volver a veros. ¿Qué tal el desierto? ¿Divertido? ¿Divertido? Era un horno. Un horno para ti, charlatán. Yo soy un fantasma y los fantasmas no pasamos calor. Ahí queda eso. ¿Qué haces aquí, Horacio? Estoy observando estas fuentes. Son sorprendentes. Sale leche. Toda la leche que uno quiera beber. Almujiz es famosa por eso. Pero el olor a especias que viene de este puesto de comida se mezcla con el de la leche. Es extraño. ¿Eso crees? A mí me gusta. Oliver, todavía hay un montón de hechizos que no conoces. Sí, me estoy esforzando, pero es que mi Bademekun del Mago está... Le faltan casi todas las páginas. ¿Le faltan páginas? Ah, sí. Tuve que darte la página de Medium, ¿verdad? Sí, cuando Drippy me lo dio, el único hechizo que había dentro era el de Portal. ¿De verdad? ¿Habían arrancado las páginas? Seguro que eso fue cosa del mezquino Sadar. Bueno. Te ayudaré a recuperarlas, ¿te parece? Bárbaro. Generosidad a raudales. Quizás me equivoqué cuando dije... Quizás me equivoqué cuando dije que eras un enano agarrado. Bueno, no os las voy a dar sin más. No os hagáis ilusiones. Primero Oliver tendrá que demostrar sus dotes de comprensión de mago. El Bademekun del Mago no solo está lleno de hechizos. También hay historias recopiladas por los sabios a lo largo de los siglos. Pero seguramente también estarán arrancadas. Después de todo, las historias son muy poderosas y podrán animar a la gente a enfrentarse a él. Allá vamos. Te daré una para que empieces. Lela, es una de mis favoritas. Un nuevo y fascinante relato. El Príncipe Cobarde. Vale, chicos. El Príncipe Cobarde. Aquí estará. En los relatos. 12 cuentos prodigiosos. El Príncipe Cobarde. Vale. Vale. Lo voy a poner aquí, como siempre. Si lo queréis leer, le dais al pausa luego en YouTube. Cuando lo suba y lo leéis tranquilamente. ¿Vale? Aquí está. Los dragones. Siguiente capítulo. Es que no lo voy a leer. Me niego. Vale. Cerramos el libro. ¿Te has leído la historia que he de ti? Espero que hayas prestado atención, porque te voy a hacer una pregunta. ¿Preparado? ¡Gente! ¡No estoy preparado! ¡No me la he leído! ¿Quieres intentar resolver el acertijo de Horacio? ¿Quién dijo miedo? ¡Estupendo! Allá va. En la historia hay unos cuantos personajes. ¿Los recuerdas a todos? Dime, ¿qué personaje? ¿El personaje era el tercero más pequeño? ¿El príncipe? ¿El rey león? ¿El dragón del este? ¿O el dragón del oeste? ¿Que no sabes la respuesta? ¡Hala! Vuelve a leerla y regresa. ¡Ojo! ¡Que nos la vamos a tener que leer! ¡Uh! Vale, el personaje más pequeño. No me lo voy a leer todo, eh. Vamos a ir buscando lo de los personajes y ya está. ¿Lo leo o qué? Era así una vez un... Venga, vamos allá, chicos. ¿Quién dijo miedo? El príncipe cobarde. Érase una vez un príncipe de nombre Tamalo. Ágil, demente, pero débil de espíritu. Su padre era un soberano valiente, fuerte y sabio. Amado por sus súbditos. Pero la nobleza de su progenitor sólo servía para debilitar los ánimos de Tamalo. En una ocasión su padre le dijo Hijo mío, te acerca el día de mi retiro y ese día te convertirás en rey. Los sentimientos del príncipe estaban divididos. Por un lado, se alegraba de la noticia, pero también le inundaba un terrible pavor pues carecía del espíritu necesario para ascender al trono. Chicos, que esto es un... No me lo voy a leer entero. Niego. Vale, me lo voy a leer yo, que yo leo más rápido si lo leo en voz baja y vamos a intentar detectarlo. El del oeste. Dragón del oeste. Hay que escribirlo igual que a ti, ya que está aquí. Dragón del oeste. A ver si le tengo que poner el acento. Me muero, eh. Me muero, eh. Dragón. Espero que no haya que poner... Eh... Él... El tercero más pequeño, o sea, el penúltimo más grande. El anterior al más grande ese. Correcto, impresionante. Tu comprensión de mago debe ser casi tan buena como la mía. Te dije que te ayudaría a completar tu valemekun del mago, ¿no? Aquí tienes. Vale, remedio. Vale. Ayuda a los efectos producidos por veneno y toxinas. Gracias, Horacio. Creo que la pregunta era un poco cruel, pero al final has sabido responder. Eso consiste en ser mago, aprender a observar hasta el más mínimo detalle y comprender lo que está sucediendo. Hasta de sentencias de... Anciano sabe lo todo. ¿Quieres tan crío como Oli? ¿De veras? No, no creo. Al menos no lo parezco. ¿Qué quieres decir con eso? Es extraño. Siento como si olvidara algo. Algo muy, pero que muy importante. No importa. Es increíble lo que ha cambiado este lugar. Voy a ver si hay otras ciudades en el mundo que también hayan cambiado tanto. Creo que la próxima vez me iré a un paraje con brisa marina. Aunque no pueda sentir la brisa en la cara, por lo menos disfrutaré de las vistas. Nos vemos. Vale, pues esto está resuelto, chicos. No puedo pasar, ¿no? Alto ahí. Nadie puede presentarse ante la Bacalifa sin autorización del Maestro Abdul. Vale, pues hay que ir a nuestro mundo, chicos. Porque las misiones que tengo... Podríamos ir a Recados Express... Para canjearlo de la cartilla y luego nos vamos. Vale, las misiones que tengo no son... No las voy a hacer ahora, porque matar 10 cráneos... Eso lo haremos más adelante. Y la de volver al árbol de la dorada, seguro que tenemos que ir para allá en algún momento. A ver... Cacerías no hay. Condecoraciones, sí. Vale, has canjeado una cartilla de hazañas por la condecoración. Corre que te pillo. Te permite correr algo más rápido por las llanuras. La siguiente es... Que tengamos mejor... Recolección. Vale, y que aparezcan más esferas. De momento las que tengo me gustan. Vale, estas de que corra más. Mola bastante. Vale, pues vámonos a nuestro mundo, chicos. Y vamos a abrir un portal. Y ahora habrá que averiguar quién es la niña. Pero vamos, ya os digo yo que sé quién es. ¿Por dónde empezamos a buscar? ¿Recuerdas cómo funciona, verdad, Oli? Hay que buscar similitudes. Por aquí, en alguna parte, hay alguien que se parece en algo a la joven Estela. A ver, ¿a qué mozas conoces tú? Mo... ¿mozas? Yo no hablo con muchas chicas. Solo suelo hablar con Philip. Válgame, de poco no sirve eso. ¿Cómo vamos a hacerlo? La verdad es que me resulta familiar. Pero no caes, ¿verdad? No importa. Si el cerebro no funciona, las piernas sí. Vamos a dar un pase a ver si encontramos a la gemela de Estela, ¿vale? Vale, Drippy, busquemos a la chica. Vale, chicos, tenemos que ir para acá. Que es donde estaba. Básicamente, así que todo para abajo. Y ya está. Aquí no tenemos misiones ni nada. No hay tablón de anuncios en el mundo real. Whipple, muy buenas, bienvenido al canal. Oye, estaba pensando... ¿Qué pasa, chaval? ¿Te divierte pensar tanto en las mozas? ¿Qué? No. Es solo que... Cuando venía al garaje de Philip había una niña. Siempre nos estaba mirando desde la ventana. ¿Desde la ventana? Sería muy tímido. Supongo. Era esa ventana, la de ahí arriba. Ojo, mira, está ahí. Oh, ahí está la niña, Drippy. Válgame, Oli. ¿Por qué no has pensado en ella antes? Son clavaditas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién va a ser? Eres más simple que un botijo. Esta niña y la hija del sabio son clavadas. Está claro que es su alma gemela. ¿Tan obvio te parece? No... No me había dado cuenta. Tienes buena vista, Drippy. Solo ha estado en la ventana un segundo. Nunca subestimes la mirada del lince de un duende, amigo. Puedo ver una mota de polvo en un alfiler. Da igual, lo importante es que es ella. Vamos a su cuarto. Yo... Vale. Vale, chicos. Un segundo. Está aquí... Tenemos aquí a Loki. Vale. Y está... Ocecado con... Con chuparse. Ahora ya. Vale. Se oceca. Vuelve loco. Se pone a chuparse ahí continuamente. Y hay que pararle porque se llega a hacer heridas en las patas y todo. Vale. Venga, vamos a entrar aquí a ver... A la niña esta, Alicia. ¿Habrá escena con esto? ¿Eh? Es inútil. No hay nadie. ¿Quieres algo, cielo? No hay nadie en casa. Pues necesito hablar con la chica que vive aquí. ¿Eres amigo de Marta? Oh, pobrecillo. Debes de estar preocupadísimo por ella. ¿Cómo? Cielos, ¿te has enterado? Bueno, entre tú y yo. A la familia de Marta no le han ido las cosas muy bien últimamente. ¿Y eso? Tu padre trabaja día y noche. No hace otra cosa. El hombre... Y nunca está en casa. Es una lástima. Rusty siempre ha sido un buen padre. Pero algo le ha sucedido. A veces le oigo gritar. No sé cómo lo aguanta el pobre Betty. La pobre Betty. Y menos aún la pequeña Marta. Una lástima, de verdad. Betty es... La esposa de Rusty. Y le apoya tanto, o más que nunca. Justo esta mañana he oído cómo le prometía llevarle el almuerzo al taller. Pone todo su amor en esos sándwiches. Esta historia me rompe el corazón. Se me saltan las lágrimas solo de pensarlo. Una alma llena de bondad. Pobre Betty. Debería recordarle a ese Rusty... Cartwright. Lo afortunado que es. Caracoles. Oh. Mírame. Si parezco una cacatúa. No me hagas caso, tesoro. Solo soy una vieja boba. Saluda a Marta de mi parte. ¿Quieres? Pálgame. Parece que en todas las partes cuecen abas, eh. Vaya con los car ride. Trippy. No podemos dejarla así. Tenemos que ayudarla. Debemos ayudar a Marta. El dicho al hecho hay un trecho. Ella no va a salir y nosotros no entraremos a menos que la puerta se abra por arte de... Birlibirloque. Tienes razón. Debemos usar nuestra magia para abrir la puerta. Solo yo sé cómo hacerlo. Soy el único que es capaz de entrar y hablar con ella. Seguro que quieres hacer esto, chaval. Es allanamiento de morada. Cuando mi madre murió, yo... Si no me hubieras llevado a tu mundo cuando pensaba que estaba solo... Si tú no me hubieras ayudado, todavía estaría solo. Por eso tenemos que ayudar a Marta. Si no lo hacemos, se quedará para siempre mirando por la ventana sola. De acuerdo. Esto justifica un allanamiento de morada. Digo yo, adentro. Vale, Drippy. ¿Veis cómo era allanamiento de morada? Vale, pues lanzamos aquí. Ábrelo todo. ¿Qué pasa? ¿No se abre? ¿Qué? Por todas las cochiqueras, esta cerradura tan cutre se debería de abrir con un estornudo. ¿Qué pasa, Drippy? Es la dichosa puerta. Está protegida por un poder maléfico. Tu hechizo no ha fallado, pero ha sido repelido por una fuerza malévola. ¿Qué? ¿Repelido? ¡Caracoles! Tiene que ser esa chica. Después de todo, es el alma gemela de la hija de un mago. ¿Tú crees? ¿Y qué hacemos? Te diré lo que no vamos a hacer. Seguiré intentando entrar por la puerta principal. No está bien colarse en la casa de la gente. Tienes razón. Tendremos que encontrar otro modo de entrar. Vale, chicos. Y por aquí no puedo entrar. Me manda para allá. Me manda al taller. Vale, vamos a hablar con el padre, entonces. ¡Ojo! El perro, ¿eh? Esa era... Sandra. Oye, quizás... ¿Eh? ¿Qué pasa, Oli? A lo mejor Sandra sabe algo. ¡Uyuyuyuy! ¿Qué mosca te ha picado? Vamos a hablar con el perro. ¡Guau, guau! ¿Me podrías hacer un resumen del juego? Bueno, pues básicamente este es Oli. A Oli se le ha muerto la madre y... El duende este ha venido y le ha dicho que la puede salvar si... Curamos a una persona que es su alma gemela en el mundo mágico. Entonces hemos ido al mundo mágico y ahora nos estamos teletransportando entre el mundo real, que es este en el que estamos ahora, y el mundo mágico, aprendiendo hechizos y aprendiendo magia para derrotar a Sadar, que es el mago malvado, y así liberar a la maga, que es el alma gemela de su madre, y conseguir que vuelva a la vida. Ese es el resumen. ¡Olivet! ¡Tienes que entrar ahí! Vale. ¡Está abierto! ¿Qué diablos? ¿Has lanzado otro hechizo o algo así? No, no he sido yo, ha sido Sandra. ¿Qué? Pero... ¿Dónde...? No importa, vamos a entrar. Hay una dama en apuros esperándonos. Trippi no ve a Sandra. ¿Qué? Me he... Oliver. No... No... ¿No vive tu, señor? No. ¿KY? ¿No? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué es eso? Si tú no puedes salir de esta casa, yo te voy a ir a ver aquí. Así que, tú puedes ser un amigo. Oliver... No, no. ¿Qué? ¿Papá te ha permitido? Ven, Oliver. ¡Sherry! Sí, podrían ser gemelas, ¿verdad? Sabía que eran almas gemelas en el momento en el que la vi. Pero no está descorazonada. Hay algo más que le impide mejorar. Tiene que ser algo de sus padres. Su familia es... Sí, esos chismes son ciertos. Parece que sus padres no se llevan muy bien. ¿Pero de verdad nos vamos a meter en cosas de familia, Oli? A mí me han enseñado que la ropa sucia se lava en casa. Quizá no deberíamos, pero tenemos que ayudar a Marta. La familia es importante, lo es todo. Bueno, si te pones así... Venga, vamos a ayudar a la muchacha. Siguiente parada, taller de Rusty. Vamos, Drippy. Vale, y ahora sí, vamos al taller a ver qué pasa y a ver si el padre conseguimos convencerle de algo. Vale, chicos, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos vuelto otra vez a nuestro mundo. Hemos hecho el cambio ese con el portal y resulta que la hija del mago, la hija del hechicero, que tiene que ayudarnos, es Marta la Llorona, la de la ventana, en nuestro mundo. O sea, es su alma gemela. Así que nada, está con problemas familiares. Tenemos ahí un poco de salseo y tenemos que ayudarla a ver si se solucionan sus desaveniencias en la familia. Pues nada, chicos, recordaros como siempre que de martes a jueves estoy haciendo directos en Twitch y que tenéis el enlace para verlo en la descripción. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así como siempre, dadle al like y mañana nos vemos con más. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!